Ch-ch-ch-ey, hágase un love que le piso el callo, compadre Y en la máxima banda, ¡no hay nivel! Ya llevo mi carreta pa'l rancho, pues mi chata me va a acompañar Y aunque sepa que yo ando de sancho, entre los matorrales algo va a pasar Ya llevo mi carreta pa'l rancho, pues mi chata me va a acompañar Y aunque sepa que yo ando de sancho, entre los matorrales algo va a pasar Ay, 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 que re lindo es amar Una boquita muy chiquitita que sepa bien besar Ay, 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 es tu boquita a beber Una boquita muy chiquitita, dulce como la miel R con R cigarro, R con R barril Rápido corren los carros cargados de azúcar pa'l ferrocarril R con R cigarro, R con R barril Rápido corren los carros cargados de azúcar pa'l ferrocarril El calor a mí me está quemando Y ya pido una chévez a gritos, con la máxima banda tocando Pa' bailar con la que me está sin ojitos El calor a mí me está quemando Y ya pido una chévez a gritos, con la máxima banda tocando Pa' bailar con la que me está sin ojitos Ay, 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 que re lindo es amar Una boquita muy chiquitita que sepa bien besar Ay, 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 es tu boquita a beber Una boquita muy chiquitita dulce como la miel R con R cigarro, R con R barril Rápido corren los carros cargados de azúcar pa'l ferrocarril R con R cigarro, R con R barril Rápido corren los carros cargados de azúcar pa'l ferrocarril R con R cigarro, R con R barril Rápido corren los carros cargados de azúcar pa'l ferrocarril R con R cigarro, R con R barril Rápido corren los carros cargados de azúcar pa'l ferrocarril